Bien señores, vamos a continuar con este programa de Revista 110 Agropecuaria y estamos ahora para conversar con un tema interesantísimo que la gente ha estado llamando porque quiere más información sobre el tema de la presentación del agua estructurada que ha sido hecho aquí por diferentes técnicos, principalmente Luis Medrano que es una persona que tiene muchísimos años trabajando para esa empresa y a veces los modismos y las fórmulas de hablar de nosotros no son las mismas siempre. Yo recuerdo que la última vez que estuvo aquí al final de la entrevista yo le dije pero las pruebas que se han hecho y entonces mencionó una pero después nosotros nos enteramos que son muchas las pruebas que se han hecho, muchos los resultados que se han obtenido y entonces la gente en eso es lo que cree porque la gente va donde el que probó y le dice van acá y que tú dices, no, no, esto funciona y es algo de cierta importancia y quisimos invitar a Lidio Cairo, perdón, Cairo, así es, Martínez Cairo Martínez, ¿verdad? que tiene el apellido Martínez, adelante, Lidio Martínez Cairo que es un profesional agropecuario de larga data y de mucha experiencia y que él probablemente es el técnico dominicano que más cerca ha estado de esta tecnología que por la importancia hemos dedicado este día de hoy para desarrollarlo también está con nosotros el doctor Wilson Picharo que es de los accionistas mayoritarios de este programa honorífico de luego como yo pero que queremos que en lo adelante siga conversando con Lidio un momentito sobre ese tema y para nosotros saber y que el pueblo pueda enterarse sobre todo de las pruebas que se han venido haciendo de los resultados en el orden pecuario y por qué no, tú podrás extenderte también en el área industrial que tiene cierta importancia y médico y de toda clase de esas cosas así es que adelante, doctor Muchas gracias Realmente la gente lo que pregunta con frecuencia es que es el agua estructurada el agua de lluvia tiene un ordenamiento natural en moléculas que por eso se llama agua hexagonal grupo de seis moléculas que fluye más, que tiene más oxígeno tiene la misma cantidad de oxígeno pero el oxígeno está más disponible cuando se estructura y la estructuración de agua es algo sencillo es un equipo que tiene nanotecnología han construido un acero inoxidable para que resista el suelo, el medio ambiente y para la durabilidad estos equipos tienen garantía de 15 años y el agua simplemente al pasar por ahí recupera su estructura natural que es hexagonal cuando es de lluvia, nieve o hielo o de algunos manantiales que tienen agua estructurada agua de manera natural con su ordenamiento como sale de origen de las nubes hexagonal, seis moléculas, grupos que cuando se almacena en ríos, lagos, en reservoas, en tanques pierde esa estructura natural y el equipo por eso cuando el agua pasa por aquí recupera ese ordenamiento natural eso es el agua estructurada simplemente, es algo sencillo mira, como eso se ha convertido, bueno no solamente un mito, vamos a desmitificar hay muchas preguntas que se hacen la gente en la calle para ir aclarando cosas lo primero es que dice la gente que si eso controla, si el agua está contaminada, no descontamine el agua si el agua es ácida como muchas fábricas de agua o agua neutralizada que son ácidas no te corrige la acidez del agua porque dicen que el agua alcalinizada es mucho más saludable no te la alcalaniza, que hay de eso, de esas dos partes bueno hay pequeños cambios en el pH, si, no son significativos, no son extraordinarios pero si mejora el pH de las aguas y las embotelladoras se benefician, ya hay una empresa que está instalando esos equipos porque el agua normalmente tiene demasiados minerales que incrustan los equipos y también las sustancias que usan para potabilizar el agua reducen los compuestos químicos que usan normalmente las industrias procesadoras del agua pero en el sentido general, inclusive se reduce la eficiencia de las bacterias para hacer daño digámoslo así, o sea, no hace el agua inocua pero si se ha comprobado con la leche, con las aguas que la carga bacteriana se reduce porque el agua es de mucho más calidad al pasar por estos equipos que la vuelven estructurada de todos los componentes del agua, que tiene muchos minerales sin procesar con el sistema ósmosis, la gente dice, pero yo quiero que me digas realmente ¿cuál es el beneficio tangible y en qué tiempo yo puedo, por ejemplo, eso que tú tienes para estructurar el agua para uno tomársela? bueno, mira, ya a los 30 o 40 días tú sientes que tú tienes cierta estabilidad en el organismo la gente quiere, como decía Ramón Santo, la gente quiere ver, palpar que realmente hay un beneficio significativo mira, esa es una inquietud que con frecuencia la gente le dice, bueno, yo tomo agua estructural, ¿qué pasa? el agua de botellón que debíamos estructurar, ya eso está probado Luis Medrano, que es el técnico especialista colombiano, vio un video en YouTube de que una gente toma agua estructural y a los 10 minutos los glóbulos rojos empiezan a moverse más, hay mayor actividad, mayor vitalidad en las células humanas, animales y de las plantas envió ese video a Australia, ellos hicieron la prueba ese video está, nosotros lo tenemos, se lo enviamos a mucha gente que lo solicita a los 10 minutos de tú tomar agua estructurada ya tiene mayor energía, mayor vitalidad, mayor penetración del agua en las células que es como el agua hace su función en los organismos en general pero alguien que tú conoces, Jorge Mario Bolaño, que ha estado aquí, que ha compartido mucho con nosotros que tuvo más de un año, tuvo dos, casi dos años, casi tres años aquí en el país haciendo evaluación de toro, evaluación andrológica, ya se fue, ojalá lo traigan de nuevo porque se necesita, así como se necesita en ovicaprino preparar gente, hay que preparar más gente en evaluación andrológica de toro él tiene 20 años, que la conoció en Europa, la tecnología de agua estructurada y tú dice que está en Australia, solamente en Australia hay que estar no, solamente en Australia está esta tecnología que es la más sencilla que son equipos que no tienen mantenimiento, que no usan electricidad, que tienen esa resistencia que son más compactos y son más baratos, muchos equipos que hay en el mundo son complicadísimos algunos tienen que usar electricidad, porque esto tiene nanotecnología, resonancia magnética que solamente por el agua pasar por ahí a cualquier volumen, presión o cantidad, se estructura él tiene 20 años, dice mi vitalidad, porque él es, tú has visto que él es eléctrico Sí, sí, activo, sí, él es eléctrico Sí, él es eléctrico, se debe al agua estructurada, que tengo años pero él se hizo la prueba en Suiza, para que no le sea, que no parezca un cuento, dice sácame la sangre, tomó agua normal y se hizo la prueba en la sangre el movimiento normal que tiene los glóbulos rojos, tomó agua estructurada esperó el tiempo, que son 10 minutos, y ya sus glóbulos empezaron a moverse como se mueve él ese es uno de los mayores testimonios que tenemos disponibles en el país cuando él estaba aquí, yo le digo, dije eso, pero no hubo tiempo, se concentró en su trabajo que es evaluación andrológica de toros Ok, aclárame esta otra cosa, tú dices, el agua estructurada, y ustedes ponen un ejemplo como si fuera un agua lluvia, pero dice que el agua lluvia es muy contaminada aclárame eso, que eso me lo han preguntado Ah, bueno, buena observación y buena pregunta Sí, el agua, cuando viene el agua, si está en la ciudad o en un área que esté contaminada, viene contaminada esto no purifica el agua, esto es lo que hace el agua, si tú pasas agua, lluvia por aquí garantiza que si perdí algo de estructuración la estructura de nuevo, la reestructura pero si está contaminada, está contaminada como quiera, tú tienes que filtrarla o hervirla si la hierve, pierde la estructuración tiene que pasarla de nuevo por el estructurador por eso que están estos, que son los personales que si tú hierves el agua, si usas agua de botellón tiene estas dos opciones para leche, hay una empresa que ya pasa la semilla por aquí la semilla, Fifi cualquiera dice, pero la semilla ¿cómo se va a estructurar la semilla? la semilla no, la semilla no, el agua que tiene la semilla dentro se estructura y aumenta el porcentaje de germinación y la uniformidad de las plándulas eso lo hizo las famosas empezó con su vivero, con los germinadores ellos con el agua que usaban los germinadores con el agua que usaban los germinadores y ven más uniformidad, más rapidez en la germinación en plántulas más vigorosas dice, ah esto funciona y por eso la han instalado la mayoría de las fincas pero eso hizo baldón también pero estos son, les quería mostrar los de uso personal que el objetivo no es para bebidas pero la gente se ha conectado porque cuando tú pasas cualquier bebida alcohólica por aquí él mejora el sabor el aroma él le quita esa picazón que tienen los alcoholes es más agradable para lavar y los vinos también y los vinos yo probé me dieron a probar el vino cuando vino el dueño de la empresa allá en Bávaro nos reunimos allá y me dieron a probar eso y no teníamos para ir al campo en el momento y dijo, no, pero vamos a probar con el vino que estamos tomando entonces, y notamos un poco la diferencia en eso sí, ya en manos de catadores sí, él siente más la diferencia de un vino común a un vino que ha pasado por aquí dice tu amigo, el que es presidente o director ejecutivo de la mesa del agua amigo tuyo que una libra de arroz puesta en la mesa consume entre 2.500 a 3.500 y dice hasta 4.000 litros de agua pero Olivero España dice no Wilson, son como 2.000 o 2.500 casi 3.000 litros de agua qué puede hacer eso para en qué porcentaje de agua puede ahorrarle a un producto de arroz porque eso es mucha agua dicen los medioambientalistas que eso es mucha agua para la producción de la libra de arroz cómo entonces funciona o en qué parte pueden beneficiar a los productores mira, si tú montas un estructurador te cuesta tanto y te va a ahorrar un qué tanto por ciento de esa agua y que sea significativo en términos de costo operacional que tiene una tarea de arroz bueno yo no sé si podremos ver los videos que yo te envié porque ahí hay testimonio si tú lo enviaste aquí al máster sí ahora yo te lo envié a ti ah bueno pero quizás hacemos una pausa y lo podemos ver ahorita sería interesantísimo tenemos tiempo para eso pero yo quiero agregar algo ahí en eso en la tecnificación de las cosas y la teorización de la parte teórica que lleva cualquier implemento cualquier novedad se puede ir desde los ridículos hasta los sublimes porque la agropecuaria no tiene amenazas aquí aquí no hay no hay ahora mismo no hay cosas grandes que temer hace tiempo que lo principal el cultivo de aquí tiene cierta estabilidad pero cuando hay un presidente que desde que sabe que hay un problema arranca para donde está el problema y busca soluciones y esto es político si se quiere hay mucha gente inventando y mucha gente que quiere ponerse adelante y hablar y buscar cosas lo cual es lógico porque si si los los gobiernos le dan importancia a un rubro es porque el pueblo también quiere que se le dé y entonces ahí participa la gente y tú te encuentras con muchísimas opiniones de la gente por ejemplo en el tema del agua que están hablando pero a mucha gente se le olvida porque no conocen la práctica que cuando un galón de agua va circulando por un canal de arroz por una finca de arroz por decir un millón lo que sea si ese arroz ya no necesita el agua va por el canal y termina en el mar porque la gente ahora está teorizando mucho con cosas que están tranquilas y están bien loco por dañarla porque eso es lo que nosotros nos gusta no entiendo entonces está muy bien los tecnócratas y todas las cosas y que se hagan todos los cálculos estadísticos pero todas las estadísticas no se pueden coger tomar porque tú dices bueno pero ¿cuántos jóvenes trabajan en las bancas de apuestas de aquí? que hay más que escuelas por aquí lo que estamos aprendiendo es a jugar no pero ve a ver ve a ver esa mano de obra si tú la puedes aplazar tan fácil entonces hay que aterrizar un poco las cosas quería hacer esa salvedad porque si nos llevamos de cierta gente que a veces hace ciertos análisis con la mejor buena fe porque no estamos diciendo que esté mal es para poner en conocimiento y también impactar y darle a conocer a la gente que hay gente que sabe manejar las estadísticas los números y los cálculos pero de ahí a la realidad a la realidad de lo que se necesita hacer hay una buena distancia si realmente Wilson esa inquietud es válida él se refiere a un gurú del agua Gilberto Reynoso que está en la mesa del agua y él hizo su cálculo y tiró su número puede ser que Oliverio tenga para allá que se usa menos agua ahora lo que si nosotros garantizamos ya usando los equipos más grandes esto que tiene más pulgadas que esto de uso personal que todo el agua que pase por aquí ya lo se ha comprobado en Australia en Colombia que son los países donde está la tecnología masificada aquí se está empezando pero ya hay empresas que tienen estos de 6 de 8 de más pulgadas para pasar todo el agua ahí hay una reducción de 20 nosotros garantizamos 20 a 30% de reducción hay una empresa que dice que está que logró un 33 un tercio o sea prácticamente un 30% de reducción del agua y ahí sí entra la inquietud que tú tienes ok que las cifras sean diferentes la que dice Gilberto Reynoso y la que dice Oliverio pero en ambos casos si pasa por aquí el agua hay una reducción de 30% que es importante porque nosotros no tenemos agua que nos sobra no es el objetivo principal probablemente del equipo pero es uno de ellos y si se logra otro más principal en el sentido de la calidad del producto del rendimiento del fruto exacto entonces no importa que gaste un poquito más de agua porque ya meter el tema agua ahí sería también es buscarle un poco una pata adicional ¿verdad? al asunto originalmente Cairo ya tú hablaste de la excúsame que en el momento que me ausente ya tú hablaste de las diferentes pruebas que se han hecho te quedan muchas no no por eso quería cuando hagamos la pausa pasar los videitos para que vean las pruebas en la finca los testimonios tú lo has pedido indirectamente señor director nosotros queremos pausar y retornar de nuevo con los videos que le pasaremos a continuación